El sol en los montes, por la luz queda morida, Dios la vida es cristal, nos conduce a morir. Pero no importa suave, que voy a perder el mismo final, porque me queda el consuelo, pero nunca voy ya. Voy a acercar, transformaciones, la tierra ideal, que me viola, pero se viene el mal. Voy a acercar, transformaciones, la tierra ideal, que voy a perder el mismo final. Así es, que la vida es fiel, que no se revienta, sé que Dios nunca muere, y que se consueve, el que busca su realidad. La vida es fiel, que se consueve, el que busca su realidad. La vida es fiel, que se consueve, el que busca su realidad. El sol en los montes, por la luz queda morida, que la vida es fiel, que se consueve, el que busca su realidad. La vida es fiel, que se consueve, el que busca su realidad. La vida es fiel, que se consueve, el que busca su realidad.